Este cariño Ya no pienso mantener este cariño Mientras me parlo del alma, me dan la vida de mis seres Y yo en mis dos pelos, subiendo un corazón Y ahora resulta, y ahora resulta Que todo el sol y lo que soy, te vas de mi lado Y lo bastante corrido Como puedes ver el amor, que todo el sol no es tan feliz Y ahora resulta, y ahora resulta, y ahora resulta Que el amor Que el amor